Hey Kuna que gente como estan el dia de hoy y espero que esten de lo mejor En este momento vamos a hablar de una aplicacion que nos va a servir para los dispositivos que tienen botones fisicos Pero como en el caso de mi Haffier UMAX que hace mucho tiempo ya les hice un unboxing del mismo dispositivo No funcionan, en este caso no tiene la opcion por el sistema operativo que tiene que es un android pues un tanto antiguo Y vemos que los botones ya no funcionan, los botones fisicos tienen un pequeño problema Esto debido a que bueno puede ser por el tiempo, por el uso, por alguna caida, en fin los botones simplemente dejaron de funcionar Así que bien lo que vamos a hacer ya que no tiene la opcion para botones virtuales Nos vamos a hacer uso de una aplicacion que se llama Simple Control o Simple Control Navigation Bar Que es de una tienda de aplicaciones llamada CoolAce de una persona que desarrolla Como lo podemos ver tiene compras en aplicación, sin embargo les puedo decir que si no la compran pueden utilizarlo sin ningun problema Y tiene un programa beta para que probemos todas las nuevas funciones Que tiene la opcion del boton back o atras, el boton home, el boton reciente Y puedes agregarle mas botones que son completamente funcionales Pues bueno si tu botón se echó a perder simplemente utilizamos esta aplicación Y obviamente tenemos que dar acceso a la opcion o servicios de accesibilidad Y despues de esto ya vamos a poder utilizar esta aplicación Que si nosotros queremos quitar anuncios es donde va a ser de pago Sin embargo si no nos molestan estos anuncios pues lo vamos a utilizar Y esta bastante bien para les repito las personas que sus botones no sirven Como vemos aquí ya podemos hacer el uso de los mismos Nos vamos a accesibilidad y le damos a Simple Control Le damos en on y es todo También podemos utilizar para tomar screenshots Para buscar, para comandos de voz, para el menú de apagado En fin son muchas las opciones que tiene esta aplicación La verdad es que tiene 4.3 estrellas Asi que es una opcion bastante viable para las personas que sus botones se han echado a perder Y no tienen la opcion de ponerle botones virtuales Esta es una de las mejores aplicaciones que les puede funcionar y totalmente gratuita Y bien esto seria todo por mi parte Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like y comentar Cuidense, bye